Ricardo de la Cruz Musalén, el subsecretario general de gobierno del Estado de México. Ricardo, ¿cómo está? Muchas gracias. Paco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van las cosas en esta lamentable tragedia allá en el Cerro del Chiquihuite? Como tú, tal vez un desprezo, una boca, otra la trabajamos con él. Caray, tenemos mala comunicación, Ricardo. Se hizo búsqueda y rescate en varios lugares. Paco, ¿sí me escuchas? Sí, sí, adelante, adelante, Ricardo. Sí, es que se hizo búsqueda y rescate en un primer momento. De igual manera se evacuaron para mi tierra, porque todavía están en la zona de Alfa y Miguel. No, caray. Perdón, Ricardo. Te escucho cortado, entonces realmente no se entiende lo que me estás diciendo. Vamos a volver a marcar para restablecer la comunicación, si me lo permites, Ricardo. Muchas gracias. Es Ricardo de la Cruz. Roberto García, último reporte. El último reporte, Paco, prácticamente cuando estamos cumpliendo nueve horas desde que colapsó el Cerro del Chiquihuite sobre al menos dos o tres casas aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, vimos a una mujer que decía, necesito ayuda porque yo escucho a una persona de la parte de atrás. Y entonces se está movilizando la gente de este lado, se está movilizando la gente porque están escuchando posiblemente alguna persona. Van a trabajar toda la noche. El anuncio de que se suspendían las labores era para tratar de quitar a mucha gente que quería venir a ayudar, pero no era lo ordenado que estaban esperando. Y entonces ahorita los binomios y estos perros están identificando lugares, tanto de este lado de la calle que estamos viendo, como por la parte de atrás. Así que vamos a estar al pendiente, si es que logran identificar si hay alguna persona y cómo poder rescatarla de estos escombros, Paco. Caray, pues horas muy, muy complicadas. Ya lo decías tú, llegando allá a la zona de Tlanepantla de Vaz, que sería una noche larga y sí, muy larga y angustiosa. Mientras no se tenga finalmente la ubicación y se logre rescatar con vida a los desaparecidos que esperamos sean sobrevivientes de esta tragedia. Eso es lo que se espera. El objetivo principal es salvar vidas, salvar lo más que se pueda y van a trabajar toda la noche y al pendiente de toda esta situación, Paco. Esto corrobora. No se suspende el rescate en el Cerro del Chiquihuita. No se suspende, Paco. Alberto García, muchas gracias. Porque los binomios se están identificando. Alberto García, muchísimas gracias por el reporte muy oportuno en la cobertura especial de Meganoticias MX. Y hasta aquí la historia del mundo, ya lo sabe, lo espero el próximo lunes. El próximo lunes, le recuerdo, su canal TVC será Meganoticias MX. Acompáñenos, por supuesto. Quédese ahora, quédese ahora.